cada día con emet fox 29 de mayo cuánta fe es necesaria ten fe en tu propia fe ten suficiente fe en ti mismo para creer que realmente tiene suficiente fe para mover montañas es esta una idea extraña probablemente lo es para mucha gente sin embargo jesús la enseñó la gente está constantemente diciendo que desearían tener más fe porque si la tuvieran podrían obtener mejores resultados sin embargo tienes que darte cuenta que esta actitud de la mente es extremadamente negativa eso afirma aunque indirectamente que tu fe es muy pobre y sabes lo que significa eso jesús dijo que la cantidad más pequeña de fe como una semilla de mostaza es suficiente si tiene suficiente fe para orar ciertamente tiene suficiente fe para empezar si no tuvieras fe no estarías orando ten fe en tu propia fe y eso mismo hará que crezca más y más hasta que el trabajo sea hecho no seas incrédulo sino creyente juan 20 27 cada día con emet fox